En Europa hay dinero para crear empleo, hay dinero para educación, hay dinero para sanidad, hay dinero para investigación, hay dinero para que la gente viva dignamente. Pero ese dinero se ha ido a paraísos fiscales, está en manos de los corruptos, o se ha ido para rescatar a la banca, banca que ahora se está reprivatizando con nuestro propio dinero. Tendríamos que pensar que la corrupción, que el fraude, se lleva en Europa cada año 130.000 millones de euros. Por eso desde Chunta Aragonesista pedimos a la Fiscalía Europea que persiga el fraude y a los corruptos. En Chunta Aragonesista somos gente honrada, podemos conseguirlo todo si contamos contigo. En el mundo duro y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo veo todo muy oscuro, casi todos sois iguales, damiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales, dejáis a la gente en paro, pero os habéis quedado todo lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo, porque estoy hasta los huevos de que exclamecéis al pueblo por una mierda de sueldo. Estáis juntos, no dejemos que nos pisen, todos hablan mucho y desventirá lo que dicen. Vendamos los derechos y que nunca se os olvide el poder. Estar en el pueblo juntos el cambio es posible. Tenemos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto.